Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas, no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas, no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime la TN Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Quiero explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas del pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas, no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Te fuiste y me hacía calio Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pido No me vas a hacerle daño Un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un molde Y te lo mando de juguete Que hay una fila Están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete I'm follow Delinta del ticto del Twitter Vete pa'l carajo I'm follow Delinta del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas, no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No chinkiles, mami Con el Duque y el Pisa Valentina, Puerto Rico Pizarra Dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte No te voy a esperarte Gracias por ver el video.